¡Qué rico! ¿Todos tienen sus waffles? ¡Así es! ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Son hermosas! ¿Verdad? Snowy Valley siempre se ve más increíble cuando se acerca el espectáculo del copo de nieve. Los enchantimals de Snowy Valley son muy creativos. Mi evento favorito es el espectáculo de moda invernal. Cruz y yo participamos cada año, ¿no es cierto? ¡Guau! 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 ¡Me encanta la moda! ¡Quiero participar con algunos diseños! ¡Oh, espera! Creo que no puedo. ¿Por qué no? No traje ningún material de Wonderwood, así que no puedo hacer nada para el espectáculo. Supongo que lo haré el próximo año. ¿Por qué esperar al próximo año? ¡Voltea! ¿Podemos ayudarte a hacer algo con toda la decoración que hay aquí? ¿De verdad lo crees? ¡Sí! Con un poco de creatividad y algo de imaginación, podremos reutilizar algo para hacer ropa genial. Creo que eso suena como una hashtag idea fabulosa. ¡Bien pensado, Cruz! Ahora usaré mi encantamiento de creación de creatividad. ¡Que nuestra mente se llene de creatividad! ¡Brillos y destellos, es hora de pensar! ¡Me estoy llenando de ideas! ¡Es hora de diseñar! ¡Perfecto! ¡Con cuidado! ¡Sí, así se hace! ¡Qué lindo! ¡Gira eso! ¡Qué divertido! ¡Eso es! El lugar más brillante es de Everwild. Ven a buscar nuestro juego de dos. Me encanta la moda. ¡Así se hace! ¡Guau! ¿Acaso esto se hizo tendencia o qué? Te dije que lo lograríamos. Tenías toda la razón. Lo que necesitábamos para ser creativas estaba aquí, a nuestro alrededor. Solo tuve que pensar de forma diferente y no tener miedo de expresarme. ¿Sí?